¡Vamos, Nico! ¡Perraza! ¡Mamá, no voy a ir! ¡Tenme tranquilo! ¡Ya estoy grande, ya! ¡Oh! ¡Torre, torre! ¡Curva! ¡Curva, sorry! ¡Mamá, ¿quién no levanta? ¡Estoy cansado! ¡Ahora me aplauden! ¡Ni llamaron pa' la Copa de Ibi! ¡Ahora todo González! ¡Ay, González! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Con esta me lo cago! Soy Nicolás, soy un guerrero Soy un guerrero, soy el Nico Pido toallas para secarme bien Para secarme bien, pido toallas Las bolas sillas para poder sacar Para poder sacar las bolas sillas Un gran revinto en los partidos Me gusta remontar Pa' que Vigna pueda serenar Si ganó el tie-break Match point, Nicolás Mazú ¿En serio, mami? ¿En serio? La raja Es malo, suizo No salvai a nadie, Feren No salvai a nadie, Ferenc No salvai a nadie, Ferenc En serio, no salvai a nadie ¡Ferenc ¡Dale! 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 ¡Yo lo dije! 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 La participación de una de las estrellas más brillantes que hemos visto en los últimos meses en nuestro país. Miles, cientos de personalidades, solo en un alma y en un cuerpo. El aplauso de la Quinta Vergara es para Estefan Kramer. Es así cuando comienza a despedir su participación en este escenario que ha visto cómo puede tener múltiples personalidades. Sí, son muchos. Están todos en él y su mujer se vuelve loca. Pero nosotros queremos seguir aplaudiéndolo porque es la presencia, insisto, de uno de los más brillantes que hemos visto en los últimos años en nuestro país. ¿Sí o no? ¿Cómo lo siente? Creím Está aquí, está aquí Y se levanta Tenemos Antorcha de plata Para Stefan Kramer Gracias Cara dura Sí, bueno, le agradezco a todo el público Estoy muy emocionado y le agradezco de corazón Gracias Mi prima Gracias, gracias Estefan Kramer es su primera presentación en la Quinta Vergara Que no quedará lejos de tu memoria Es de todos ustedes Soy el fans de ustedes Que hacen posible que yo siga trabajando Muchas gracias Es así Estefan ¿Siguimos? Como tú quieras Es Estefan Kramer En Viña 2008 Muchas gracias Bueno Hay alguien que quiere Venir a saludarlo hoy día Y Hay alguien que quiere ¿Cómo estará Jordi? ¿Cómo estará Ítalo? ¿Cómo estará Nicolás? ¿Cómo estará Sergio Lagos? ¿Cómo estarán todos? Sebastián Piñeras Él Tiene Antorcha de oro En Viña En Viña 2008 Estefan Ahora ya Cuando comenzaste en este ejercicio Que parece que fue súper casual ¿No? Por lo que nos has contado Desde el colegio ¿Alguna vez imaginaste que podía transformarse en tu forma de vida? Y estar acá Con este público Bueno Muy lindo Muy contento Y hay que seguir trabajando Para poder seguir Haciendo esto Y ojalá que sigan riéndose Porque a mí me enorgullece mucho Así que espero que existan muchos años más Gracias Y le agradezco a corazón a todos Los que se tienen hoy día Muy bien ¿Seguimos? Desde arriba hasta acá Todos seguimos Contigo Estefan